Hola, soy Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones, y hoy te invito a conocer las principales noticias en lo más reciente. En el ámbito internacional, destacó la publicación del crecimiento del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, el que sorprendió al alza, al anotar una variación en 12 meses de 2,8%, versus un nivel anticipado de 2%. Por su parte, la inflación PCE anotó una variación de 0,1% mensual, lo que estuvo en línea con lo esperado, pero el componente sin volátiles sorprendió al alza con un registro de 0,2%. Así, si bien la economía del país está mostrando una desaceleración, aún hay componentes de la actividad que siguen más dinámicos, donde en este contexto se espera una mantención en la tasa de referencia de la FED en su reunión de esta semana. En el caso de Europa, los índices de confianza empresarial PMI, tanto de manufactura como de servicios, sorprendieron a la baja, pero aún en terreno expansivo. De todas formas, la situación de la actividad sigue siendo más negativa en comparación con Estados Unidos, razón por la que el Banco Central de Europa ya comenzó con su ciclo de recortes en su tasa de referencia. En el ámbito local, esta semana tendremos la publicación de datos de actividad de junio, donde se espera una nueva muestra de desaceleración en la misma. Y además, tendremos la reunión de política monetaria, en la cual esperamos un recorte de 25 puntos base en la TPM. Así, primaría la desaceleración de la actividad por sobre la expectativa de mayores registros de inflación, producto del ajuste a las tarifas de electricidad. Por su parte, los mercados accionarios internacionales acumularon retrocesos durante la semana, pues importantes empresas de Estados Unidos, como Tesla y Alphabet, reportaron resultados que decepcionaron al mercado. Lo anterior sumado a niveles altos de valorizaciones en las empresas de dicho país. Mientras, las tasas de interés han mostrado una tendencia a la baja, lo que produce una ganancia de capital y favorece a los fondos de renta fija. Además, los commodities presentaron caídas, donde en el caso del cobre lo llevó cerca de los 4 dólares por libre. Lo anterior impulsó el tipo de cambio local sobre los 950 pesos. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a Vice Inversiones. Y, si quieres saber más de nuestras recomendaciones, te invito a revisar nuestro sitio web banco.vice.cl.inversiones o contacta directamente a tu ejecutivo.